Vamos a ir con Jorge, ya está listo y preparado, porque tenemos la sección de Reiki para todos ustedes. Adelante con esto. Reiki. Ceci, muchísimas gracias, y para toda la gente, ya estoy aquí nada más y nada menos con la experta máster en Reiki, María Esther Prieto, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Jorge. Tú como siempre. Muchas gracias, yo feliz. Y con un tema bien interesante, los chakras y el equilibrio. Entonces, ¿qué onda con esto? Pues mira, es muy importante que reconozcamos que los seres humanos tenemos vórtices energéticos y es por ahí por donde fluye toda la energía. Todo lo que se mueve en el universo se mueve a través de la energía. Es el principio básico del Reiki. Entonces, es importante saber cuáles son nuestros vórtices energéticos, dónde se localizan, cómo puedes llenarlos de energía para que te mantengas en equilibrio. Importante también, cómo puedes detectar que alguno de estos chakras no esté en equilibrio. Cada chakra de nuestro cuerpo, que son siete, cada uno de ellos regula una glándula. Entonces, es importante saber cuál es la glándula que corresponde al chakra, porque cuando tú empiezas a tener un desorden en la glándula, es porque hay una fuga de energía en ese chakra. Por ejemplo, la tiroides, ¿no? La tiroides la encontramos en la garganta, representa el chakra de la garganta. Entonces, cuando tenemos un problema en la tiroides, es precisamente porque ese chakra no está bien regulado energéticamente. Entonces, es importante tomar una sesión de Reiki para nivelar los vórtices energéticos y volver al equilibrio que nos ayuda para mantenernos sanos, sanos físicamente, ¿no? Claro. Pero también emocionalmente. Por supuesto. Porque también hay cuestiones emocionales que se rigen a través de los chakras o de las glándulas, como bien sabemos, ¿no? Por supuesto. Entonces, es importante conocer qué glándula corresponde a qué chakra, en qué momento están desnivelados y cómo lo puedes otra vez reincorporar a lo normal para que la energía del universo que fluya a través de nosotros entre cada uno de nuestros chakras y nos mantenga saludables, equilibrados, y más ahorita que estamos en el cambio de estación, ¿no? Sí. Muy importante. Oye, y aparte, también, bueno, tenemos cambio de estación. Sí. Y aparte, todo lo que hemos vivido, lo que mencionaste, la parte emocional es súper importante. Sí. Y yo creo, María Esther, que, bueno, esta parte de mantenernos equilibrados y centrados es bien, bien importante. Entonces, con Reiki podemos lograr esto. Sí, así es. Es muy importante saber. A ver, el Reiki representa la energía a través de la imposición de las manos. Entonces, eso es básicamente el Reiki. Si nosotros vamos a tomar una sesión de Reiki, podemos apoyar a cada uno de nuestros chakras. Podemos tomar una sesión de equilibrio de chakras. Podemos apoyarnos con las piedras, también como la que me estabas comentando ahorita en este momento, la que traigo conmigo. Es una geoda y estas piedras también nos ayudan para equilibrar nuestros chakras. Esta es una, pero cada chakra representa una piedra, un color, y es importante también saber qué piedras, qué geodas, qué cuarzos nos ayudan para equilibrar cada una de nuestros chakras y nuestras glándulas. Eso es súper importante porque, oye, María Esther, si yo quiero, ah, eso también es bien importante, una pregunta, ¿cómo limpiarlas? Muy bien, ¿las piedras? Sí, 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 sí. Primero, importante reconocer cuál piedra es la que corresponde a cuál chakra, porque luego te vas a un lugar en donde venden las piedritas y va, mira, esta azul, amarilla, verde, roja, pero ¿cuál corresponde a cada chakra? Y una vez que tú las tienes, te las colocas en cada una de tus chakras para que nivelen el conducto energético o nivelen tu chakra, el vórtice energético, y luego, ¿cómo las limpias? Hay varios protocolos para limpiar tus piedritas. Uno de ellos es simple ponerlas en el chorro de agua, colocarla en tus manos, poner el chorro de agua. Cuando sabes hacer Reiki, pues le pones los símbolos de Reiki a las piedras y el chorro del agua. Cuando no las puedes dejar en una, en un recipiente con sal, la sal ayuda también a eliminar todas las energías. También las puedes poner en el agua en noche de luna llena y también las puedes enterrar en la tierra. Recuerda que los cuatro elementos del planeta pueden limpiarla, es decir, el fuego que puede ser a través de los inciensos, también eso nos ayuda a limpiar el agua, que puede ser siempre en una botella de agua con sal, el viento que también te ayuda a limpiarla siempre y cuando lo estés manejando con los aromaterapia, que te ayuda mucho. Y bueno, la tierra una vez que las entierras. Entonces, esas son las diferentes formas en que podemos limpiar. Sí, sí, facilísimo. Oye, María Esther, ahorita lo que estabas diciendo me encantó porque a lo mejor yo ya estoy pensando si alguien quiere ir o a algún lado contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Claro que sí. Pueden venir a Escuela Kaomi, estamos en Avenida Francisco Mujica, 781 en la colonia de Jardines Alcalde. Siempre es por cita, por ahorita la contingencia que tenemos, es importante que hablen al 33 17 41 84 99 para que hagan su cita y nosotros los podamos atender para hacer una valoración de todos sus chakras y reconectarnos con la energía. Como debe de ser. Bueno, pues vamos a limpiar nuestros chakras y todo lo demás, qué barbaridad. ¿Ya nos vamos? ¿Cómo es? Se nos terminó el tiempo. Oye, pero rapidísimo. Tún número telefónico nuevamente. 33 11 54 20 88 para todos ustedes. Perfecto, gracias a todo el equipo de producción, a usted que hace posible llevar a cabo este programa. Dirección, nos vamos, nos despedimos, mañana es. Viernes. Vámonos. Bye. ¡Ay, buen colegio, comandante!